Fue un día que yo me enamoré Pues al verte yo me sentí feliz Ay, yo te miré y te besé Pues el amor me emocionó Y yo contigo por siempre estaré Y nosotros felices nada más Cuando florezcan nuestros manzanos Nunca te olvidaré Y yo contigo por siempre estaré Y nosotros felices nada más Cuando florezcan nuestros manzanos Nunca te olvidaré Tú conmigo por siempre estarás Y nosotros felices nada más Cuando florezcan nuestros manzanos Nunca te olvidaré Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Nunca te olvidaré Y nosotros felices nada más